Una morena que anoche vi, una morena que anoche vi, bailarina y parrandera Con mi mirada la enamoré, con mi mirada la enamoré, pero no pude prenderla Esa morocha me entusiasmó, esa morocha me entusiasmó, es lista la condenada Yo me le arrimo, salta pa' allá, yo me le arrimo, salta pa' acá Es más lista que un pescado, ¿qué hago yo para agarrarla? Morocho, una sonrisa, ¿qué hago yo para conquistarla? Morocho, te te deprisa, me gusta porre mil gas, coge la y tire cosita Ya voy yo, diga la orquesta, es muy linda tu negrita No se me ocurre nada más Yo le camino con este andar, yo le camino con este andar Me le acerco malicioso, la condenada salta pa' allá, la condenada salta pa' acá No sabe que soy sabroso, esa morocha me va a matar, esa morocha me va a matar Me tiene loco, loquito, si no me quiere le va a pesar, si no me quiere le va a pesar Soy moreno y calientito, ¿qué hago yo para agarrarla? Morocho, una sonrisa, ¿qué hago yo para conquistarla? Morocho, vete deprisa, te gusta porre mil gas, coge la y tire cosita ¿Qué hago yo? Diga la orquesta, es muy linda tu negrita ¿Qué hago yo para agarrarla? Morocho, una sonrisa, ¿qué hago yo para conquistarla? Morocho, vete deprisa, me gusta porre mil gas, coge la y tire cosita ¿Qué hago yo? Diga la orquesta, es muy linda tu negrita Morocho, vete deprisa, me gusta porre mil gas, coge la y tire cosita Wow 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 Gracias por ver el video.